¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los brazos de suspensión TRW utilizados en el vídeo en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar los brazos de suspensión, tienes que levantar la parte delantera del coche y quitar las ruedas. Así, tendrás un acceso completo al sistema de suspensión. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Retira el protector de plástico. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Cuidado, no eches lubricante en el disco. Si lo haces, límpialo con un limpiador de frenos. Antes de retirar el brazo de suspensión, quita la rótula del triángulo. Con una llave de carraca y un casquillo del 18, desbloquea la tuerca que sujeta la rótula del brazo de suspensión. Sujeta la tuerca con una llave inglesa del 18. Después, quita el tornillo. Puedes ayudarte de un botapasador para quitarla. Separa el cable del sensor ABS del brazo. Con un martillo y un cincel de albañil, separa la rótula del brazo de la mangueta de dirección. Cepilla los dos tornillos que sujetan el brazo a la altura de la cuna y después rocíalos con lubricante. Después, con una llave inglesa del 18 y una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 18, desatornilla el tornillo delantero que sujeta el brazo. Después, quítalo. Con las mismas herramientas, desatornilla el tornillo trasero que sujeta el brazo. Después, quita el tornillo. Ahora puedes quitar el brazo. Recupera el antiguo brazo de pestaña que sujeta el sensor ABS. Quita la placa metálica de la rótula. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Puedes encontrar las piezas y los productos CRW utilizados en el vídeo en un enlace en la descripción. Toma el brazo nuevo y quita la protección de la rótula. Coloca la placa metálica de la rótula. Cepilla y engrasa el lugar donde va el brazo de suspensión para que sea más fácil instalarlo. Coloca el brazo de suspensión en su sitio y pon el tornillo de sujeción delantero a la altura de la cuna. Ahora puedes volver a colocar la rótula en la mangueta de dirección. Puedes ayudarte con un mazo de plástico para introducirla más fácilmente. Ahora tendrás que levantar el brazo a la altura de la rótula con la ayuda de un gato para alinear el silent block trasero con el paso del tornillo a la altura de la cuna. Además, deberás apretar los silent blocks del lado de la cuna cuando el vehículo esté en la posición vehículo en el suelo para no dañarlos. Vuelve a introducir el tornillo trasero de sujeción y atorníllalo. Repite la operación con el tornillo de sujeción delantero. Termina de apretar con la llave dinamométrica. Quita el gato. Vuelve a colocar la pestaña que sujeta el sensor ABS. Vuelve a enganchar el sensor ABS en sus diferentes sitios. Toma el nuevo tornillo de la rótula que viene en el kit y atorníllalo. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Vuelve a colocar el protector de plástico. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Durante el curso de esta operación, estarás interviniendo en el tren trasero de tu vehículo. Un control de geometría efectuado por un profesional te garantizará un perfecto ajuste y funcionamiento del sistema de dirección. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!